Buen provecho Gracias Amanecieron Muy bien Hoy si contentas Muy contentas Doña Juana cuénteme cuantos leños usa ahora para tortear Seis leños Y antes cuantos usaba Antes usaba dos manojas y mil Para tortear Como ven que libre de maíz Ah bueno Osea que como cuantos leños usaba antes Unos veinte Más Como sesenta diga yo Ah bueno Y ahora esta usando seis Seis leños Seis y se cose la comida y el café Ahí y todo Osea que esta estufa como para negocios esta bueno va Aja Está contenta Si Contenta con este favor Viva 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 ¡Gracias!